eh Rudy Gobert, el agente cero repartió golpes a un compañero de equipo. No es el agente cero. Es terrible tu chiste. Y después dijo que. Es terrible tu chiste. Este, all off para un querido compañero. Yo voy a decir algo. Si tú y yo un día nos golpeamos al aire, es por el programa nada más. Pero está bien, ¿no? Es parte de. Es ahora o nunca, amigas y amigos, bienvenidos a su programa de lunes. Aquí estamos arrancando semana. El goleador Hércules Gómez, Mauricio Pedro Sato. Eh, hay. Hay. Hay gente. No, 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 no. Es otra cosa. Es otra cosa. Terrible. Un gran comercial, por cierto. Terrible. De la marca de las tres franjas. El de. El de Gilbert Arenas de Agente Cero. Gran comercial. Si lo pueden encontrar en YouTube, búsquenlo. En YouTube. ¿Qué opinas, hablando de YouTube, de la banda de YouTube que quiere devolver el sillón a este set? Eh, no me gustaba. La banda tienen que entender que. Era incomodísimo. No, no, es que deja tú eso. La banda sabe que yo lo quiero y los quiero muchísimo. Sí, mucho. Los queremos mucho. Sé que me veo mucho más joven que el caballísimo. Lo dijo un güey. Un güey lo dijo. Un güey. Un respeto. Un güey lo dijo nada más. Sí, sí, por favor. Los comentarios si es más de un güey. ¿Qué opina eso? Eh, bueno, eh, por cierto, pero era muy incómodo. Sí, era muy incómodo. Agarra la onda también, o sea. Lo que sí. Y olía ya muy mal ese sillón, muy mal. Lo que sí, tenía mucha historia de. Mucha historia. Mucha historia. Ahí estaba David Faitosen y también estaba el Canelo Álvarez. Ah, es cierto. En una gran entrevista. Un gran diálogo de. ¿Qué va a pasar con ese sillón? No sé, eh, oye, aquí. ¿Dónde quedó? Vamos, vamos a investigar, vamos a lanzar. Aquí hacemos periodismo. No es broma, yo no llevo la casa. Estaría padre, estaría padre que lo conservaras. Tú que tienes una mansión en Bel Air. Ahí vive Hércules Gómez en una mansión en Bel Air. Es más cerca de la playa. Hablando de mansiones, le damos la bienvenida al señor David Faitosen, que está con nosotros como todos los lunes para hablar de muchas cosas. El gran Marshall de la hispanidad aquí en Ahora o Nunca. ¿Cómo te va, David? Bien, bien. ¿Verdad que era muy incómodo el sillón este de Ahora o Nunca, el que teníamos antes? Eh, sí, 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 obviamente. Bueno, depende cómo te sentaras, ¿no? Pero sí, sí, era medio. A caray. Yo lo veía muy comodito. A cada muy comodito. Ahora sé que en ese sillón pasaron muchas cosas complicadas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Hablas de cuando escupió. ¿Tú estás al aire o fuera del aire? Cuando escupió platanito, habla de eso. Hay ciertas cosas de las que mejor no podemos hablar. Eh, por cierto, vamos a hablar de Santiago Jiménez y un rumor falso sobre Raúl Jiménez. Un rumor que les vamos a decir porque es falso. Parece falso. Sobre Raúl Jiménez. Pero comencemos hablando del partido más atractivo del fin de semana, América derrota a Rayados de Monterrey. Rayados traía su rocha esa de doce partidos sin perder, en lo que a mí me parecía a ti también una final anticipada. Eh, yo no dije eso. Ah, entonces a mí nomás me parecía una final anticipada. Preguntas al Chile, señor David Faitelson. América ha demostrado que es realmente superior a Monterrey. No, 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 de ninguna manera. Yo creo que ha sido un buen partido. Eh, el señor Andrada tuvo una noche, una tarde trágica en el Estadio Azteca. Un portero sobrio, un portero realmente efectivo, no muy espectacular, pero siempre efectivo, pues ha cometido errores realmente muy graves. Y luego también Rojas, eh, el jugador ecuatoriano, pues tiró el final y lo tiró muy, muy mal, a pesar de que dicen que fue una buena atajada. Con miedo, tiró con miedo. Lo tiró con miedo, de acuerdo contigo. Así que a mí me parece que el partido confirma, sí, que la América está en un buen momento futbolístico, pero también confirma que los dos van a ser candidatos al título al mismo nivel. Yo veo a Monterrey y a la América compitiendo al mismo nivel. Quizá el partido sirva, le sirvió más a la América, el resultado sobre todo, Mauricio Hércules, para realmente mostrarnos que la América está al nivel de rayados, que propone un torneo diferente, ¿no? Un un torneo aparte, ¿no? Por todo lo que ha hecho y los puntos que ha recabado. ¿Qué quieres preguntar? Que si el América demostró, ahí está la pregunta, o sea, al Chile, el América es superior a Monterrey. O sea. ¿Dónde anda Hércules? No, 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 es que Mau sabe que yo no quedé convencido con la actuación del América. El América es un equipo que juega bastante bien de local, que por cierto, tiene muchísimos partidos de local para cerrar esta temporada. Ah, estás acusando que hay un favoritismo al América para cerrar el torneo en la Azteca. Bueno, es este, un comentario. Apenas lo está descubriendo Hércules. Apenas está descubriendo que ellos. Se me hace raro, David, pero. Ellos han es en el calendario, güey, está bien. Bueno, 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 X. Eh, pero jugó muy mal Monterrey. Y a pesar de eso. No, 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 Monterrey no jugó mal. Perdón. El América hizo. Andada tuvo su peor partido en México. El América hizo que Rayados se diera mal. No, no. O sea, vamos también a poner los puntos sobre las IES. Eh, bueno, déjame terminar rápidamente. Sí, por favor. Quédate eso. No me gustó para nada el equipo de Rayados. Me, me, me decepcionó el equipo de de Tato Noriega, de Rey, de Emidas, de 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 Andrada, que jugó su peor partido desde que llegó a México. Y lo de Joao Rojas, lo comentó David, no se puede regalar puntos, no se puede regalar penales. Hace unas fechas fue Duarte Vergara que que decidió tirar un penal porque intentó notar un gol, dame la confianza. Venía regresando de una lesión y tal. No me la confianza, no, no, es de asegurar los puntos. Joao Rojas tira este penal de una forma viene de una lesión muy fuerte. Dislicente. Una. Sin confianza. Sin confianza. No, 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 no. Ahora. Ahora. Ahora Hércules. Se puede hablar de lo que ustedes quieren, pero condición el partido. Pero yo sí creo, Hércules, que la gran diferencia del partido, más allá del marcador, es un tema que también es muy importante. El América es un equipo más, de más pasión, o el plantel de América es de más pasión, hay que ver cómo Viñas entra al partido, y busca, y a pesar de que se equivoca. O cómo celebraron porque le ganaron a la celebración. No. Eso no es cierto. Como que si ganaron un mundial. Tiene más, tiene más pasión en la América jugando al fútbol, que la frialdad de Rayados de Monterrey. Monterrey es un equipo frío. A ver, ¿cómo le dices tú a Rayados? No, no, es que. ¿Cómo le llamas tú a Rayados? No, es que. Dile, dile a David, explícale a David, es que. Yo veo lo que está haciendo David, David está, es un golpe bajo al fútbol regio de esto de la pasión, y también un golpe bajo. No, pero tiene razón. Por pecho frío, yo sé por. ¿Tú cómo les dices? ¿Cómo les dices tú a Rayados? Espérate, está bien que yo le diga. ¿Pero cómo le dices? Está bien que yo le diga. Dilo, dilo, dilo. Está bien, yo he jugado contra Rayados y sé lo que es Rayados. O sea, yo tengo un odio contra Rayados. Usa la palabra. Usa las palabras. ¿Cómo le dices? David lo está usando para causar división entre los regios y los de la Ciudad de México. No, 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 no. Yo entiendo este juego. No, 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 por lo mismo del Pechito Frío, pero yo les quiero hacer esta pregunta a los dos. Qué casualidad, qué casualidad que hasta la fecha catorce hablamos de un sistema defensivo de Rayados de Monterrey cuando era el segundo equipo más goleador del torneo. Qué casualidad que hasta un partido contra el América acusamos a Bucetich de defensivo. Cuando este Rayados de Monterrey había sido un equipo proponedor, ofensivo, atractivo, y atacaba y atacaba. No, siempre hemos acusado a Bucetich de conservador. Esta versión de Rayados era diferente. No, es un equipo conservador. No creen ustedes que fue conservador Bucetich en el Azteca, porque lo fue. Fue conservador, los cambios ahí están. ¿Por qué se dio cuenta que enfrente tenía ahora sí a un rival serio? Porque se dio cuenta que enfrente tenía a un equipo que podía competir por nada uno. Este partido se pierde por individual, por el portero de Andrada y por Chacar Rojas. El tema de Andrada y Rojas, el Monterrey fue, a ver, el primer gol de Rayados es un gol por nota. Un gol maravilloso. Bien ejecutado el contragolpe. Golazo. Bien culminado. El contragolpe espectacular. ¿De acuerdo? Y la triple pared que tiró el América con taquito incluido. ¿Por qué le hago como Rafa Puente así? No sé, vaya, vaya. No, 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 no. El América ganó bien. Con un tiro de sendejas que ataca muy bien. El América fue mejor. Fue mejor el América. ¿Ese no les gustó? Fue mejor el América. Pero Mauricio y Hércules, alguien habría objetado ¿Alguien habría objetado algo si hoy el partido estuviéramos comentando que el juego terminó dos por dos? No. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pueden repetir, por favor, porque no te escuchamos? No, no, no. Que si alguien... Que si alguien objetaría este lunes si estuviéramos comentando que el juego terminó dos por dos. Sí, yo. Porque el América fue mejor. América fue mejor. Honestamente. América fue mejor. No pasa nada. No sean tan antiamericanistas. De mí lo entiendo. Así creció. Siendo antiamericanista. Pero tú... No, yo no. Es Hércules. Es Hércules, yo no. No, no, no. Sí, tú cómo no. Voy a defender lo que dice Mau. Si termina dos a dos, yo sí estoy hablando del VAR. Sigo hablando del VAR porque siento que América tuvo uno para penal que no se marcó. Sí. El tema seguiría siendo el VAR. Sí. Que por cierto, el penal de Joao se tuvo que repetir. Sí. Se tuvo que repetir. Bien, eso es verdad. Se me decía que hay una invasión. Sí, sí, de acuerdo. Pero una de las dos jugadas era penalti en favor de la América. Héctor Moreno va y desplaza por completo al jugador de la América. Sí, sí, sí. Ahora, yo sí le voy a reconocer al señor Víctor Cáceres que fue el árbitro del partido. Ah, pensaba que a Víctor Bucetich. Es de lo mejorcito que ha salido. No, no, es de lo mejorcito que ha salido del arbitraje en mucho tiempo. Bueno, en este partido no. Yo creo que tuvo un par de equivocaciones del VAR, no suyas, pero me parece que es un árbitro con personalidad. Este cuate va a ser buen árbitro. Ahora, coincidimos los tres, nada más, Mauricio, esta cosa. Coincidimos los tres es que Rayados y América jugarían una final adelantada, podían jugar la final y sería una final de pronóstico reservado. Totalmente. Híjoles, es muy injusto con León y con TSC y con Toluca. No, no, no. Ahí sí estoy de acuerdo con David. Adelante, adelante. Ahí sí estoy de acuerdo. Sería la mejor final que nos puede dar el fútbol mexicano. ¿Saben quién está en problemas, amigas y amigos? Los Tigres de Hércules perdieron en casa contra Mazatlán, lo cual te está poniendo en camino para ganar la apuesta que hicimos sobre si Mazatlán llegaba a siete puntos hasta el final del torneo. Ya llevas tres, nada más. Le dieron la oportunidad al Potro Gutiérrez, mexicano, fuera. Le dieron la oportunidad a Rafa Puente del Río, con Pumas, fuera. Chima Ruiz, desde Matosas en el San Luis no sucedía que un técnico que entró de relevo lo despidieran antes de terminar el torneo fuera también. Independientemente del análisis que podamos hacer de Tigres y yo sé que hace un momento en que prometo tocaron el tema con Mario Carrillo dije muchas cosas Mario con las que yo no estoy de acuerdo pero ¿qué pasa David con el tema de los técnicos mexicanos y pues ya no se puede hablar de pocas oportunidades? Están recibiendo oportunidades pero no están dando resultados. Yo creo que están poco preparados lo decía lo dejaba entrever Mario Carrillo están poco preparados el tema del Chima Ruiz pasó también por un asunto de personalidad se le fue por encima el vestidor y así ejemplo tras ejemplo de Rafa Puente o el Potro Gutiérrez ¿a quién más podemos agregar en la lista? Jimmy Lozano no ha logrado no ha logrado fortalecer su carrera Cadena Michelle Leaño ¿quién más? Alex Diego que podemos poner también a Juan Francisco Palencia que hoy está en un show de televisión Hugo Sánchez bueno pero a ver ya es otra generación ya es otra generación ya Hugo fue ¿te llamaste viejo a Hugo? no bueno fue ya nadie ya no se apuesta por un entrenador de esa edad a menos de que seas Tuca Ferretti y Bucetich que han mantenido que han tenido una continuidad en el fútbol mexicano ahora los entrenadores mexicanos son domésticos tienen que prepararse más tienen que estar listos para cuando el tren para en su estación el Potro Gutiérrez desperdició una oportunidad maravillosa dirigida a Cruz Azul lo mismo Rafa Puente Rafa Puente ¿cuándo va a volver a tener la ocasión de dirigir un equipo grande como Pumas? ¿cuándo? bueno no sé cuándo pero oportunidades van a haber para Rafa Puente si regresa a la televisión a Fútbol Vicante va a recibir la oportunidad inmediatamente la masía la masía de entrenador es el fútbol mexicano rápidamente concuerdo con Mario no están preparados te paso una pregunta ¿a ti te dirigió algún técnico mexicano? Chelis Chelis y Raúl Arias también Raúl Arias esta pregunta yo sé que en este programa a veces brobeamos y nos la pasamos pero esta pregunta sí es en serio Benjamín Galindo ¿notabas diferencia de preparación entre los técnicos mexicanos y los técnicos extranjeros que te tocaron en México? sin duda la preparación es mucho mejor es granísimo eso con los extranjeros que me han tocado más preparados más actualizados menos cancheros si los métodos eran diferentes sí claro y creo que el fútbol mexicano ha cambiado la generación nueva hoy en día se prepara de una manera distinta y se tiene que también alimentar de una manera distinta y eso también es para los técnicos los directores técnicos que les dan a estos jóvenes nos preguntamos Hércules Mauricio ¿por qué llega el Arcamón? ¿por qué llega Almada? ¿por qué llegan a esa clase de entrenadores? porque uno dice bueno son entrenadores jóvenes bien podrían dar la oportunidad a un entrenador mexicano prefieren dársela a un uruguayo argentino que aparentemente está más preparado el ejemplo perfecto y sé que va a estar de acuerdo con esto David y Mau es Ignacio Ambriz de cómo ha tenido que picar la piedra picar piedra a ganarse el respeto y poco por poco sí y le fue mal y le fue mal tú vos chivas y le fue mal estás hablando de un entrador de la grande liga ahora ¿cuánta diferencia hizo Nacho Ambriz el tiempo que pasó en Europa con Javier Aguirre? ese es el tipo de formación ahora porque dicen los técnicos dicen no yo me fui dos meses a Europa fui a ver un entrenamiento de Pep Guardiola fui a ver un entrenamiento del Cholo Simeone fui a sacarme la foto con Carlo Ancelotti pues maestro si yo pago un tour en el Bernabéu pues a lo mejor y me encuentro Cholotti y también me tomo una foto no quiere decir que me preparé bien no quiere decir que fue y trabajé en un cuerpo técnico de un equipo de media tabla hacia abajo para irme fogueando mejor hay un si no al rato les paso el nombre del cuate hay un mexicano que trabaja en el cuerpo técnico del Brentford si y ahí si creo que es donde podemos empezar a ver otro tipo de esfuerzos necesarios bueno el entrenador del Atlas trabajó en Malasia el entrenador del Atlas bueno no queremos cerrar la participación de David Feitelson sin conocer su punto de vista aquí damos la oportunidad a todos gracias somos un programa plural gracias somos un programa incluyente sin sofá pero sin sofá y periodístico eso si no tienen sofá pero democrático y periodístico bueno David fue objeto de una conversación entre dos de las más grandes figuras del deporte mexicano Javier Hernández y Saúl el Canelo Álvarez él fue un tema un tópico fue David Feitelson no sabemos si David lo ha escuchado pero si no aquí se los presentamos han comentado pero no lo he escuchado el problema es que lo que yo no estoy de acuerdo solamente con David es cuando demerita un mexicano con un extranjero la verdad ahí es donde yo ya no me voy a gastar mi saliva hablando de él que no que no no vale la pena pero usa mucho el fanatismo claro no totalmente yo no le caigo bien a lo mejor no le caigo bien o no le gusta mi boxeo pero eso no quiere decir que se demerite lo otro exacto que no es que se demerite lo que estoy haciendo y lo que están viendo tus ojos eso es muchas veces muchas veces él de su boca si ves muchos videos no quiere enfrentar a fulano de tal tú enfrento y le gano no y ahora este pues no fue igual y si si es que como va a ser igual no lo mismo estar con otro cabrón peleando que estando peleando conmigo no lo mismo no van a hacer lo mismo porque no estamos en frente de ellos exacto un mensaje profundo y real aquí es que me encantaría que cumplieran lo que dicen de que fueran objetivos y no se fueran al personaje y a lo que ven de más ¿verdad? si porque te voy a decir algo el fanatismo si wey eso es lo único que yo siempre digo y hay y mira y te lo digo así y hay periodistas que están a mi en contra de esa manera como periodistas fanatismos a mi favor también ¿qué te parece la conversión entre Chicharito y Canelo David? muy interesante siempre es interesante escuchar a dos deportistas tan grandiosos como lo han sido para el deporte mexicano Javier Hernández y Saúl El Canelo Álvarez y bueno tienen sus puntos de vista al final del día yo lo que hago es una crítica me puedo equivocar o puedo acertar pero es una crítica y la crítica yo le puedo garantizar al Canelo Álvarez y al propio Chicharito que jamás ha sido con mala intención yo no tengo a mí me yo no tengo mala intención para con el Canelo yo creo que el Canelo es una gran gran figura y quiero que triunfa al máximo nivel pero que no se digan mentiras que no se engañe sobre todo al aficionado que es lo más importante que hay nada más no javier empezó la plática con la admiración y cerró también hablando muy bien de ti pero deja algo y a ver si lo puedes contestar dice que criticas de más al mexicano sobre el extranjero puede ser pero no sé a qué también se refiere con eso yo también critico al extranjero obviamente no no o sea puede ser puede ser no 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 lo estoy de ninguna manera no lo estoy esquivando puede ser lo tengo que analizar pero bueno yo reconozco la carrera de Chicharito Hernández anotar goles en Inglaterra en España en Alemania no es para cualquiera yo reconozco la carrera de Saúl El Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos para México y uno de los mejores de todos los tiempos para el boxeo internacional ciego no estoy pero los dos también tienen que entender que la crítica deben aceptar la crítica asimilar la crítica y punto fue un buen ejercicio la verdad es que no por nada es el gran Marshall de la hispanidad ya cuando se toman el tiempo chicharito y caminan y besos nombrados como el mejor periodista del país el mejor periodista del mundo gracias David tenemos esta noche David tenemos esta noche gracias que te vaya bien vámonos una pausa cuando el bebote ataca de nuevo la jugada de la semana es presentada por T-Mobile fuera o en casa T-Mobile te tiene cubierto la jugada de la semana los buenos amigos de T-Mobile afortunadamente no me dieron ninguna de los bravos que gran recuperación tremendo tremendo tu época favorita del año arrancó el béisbol de las grandes ligas Hércules y arrancó con esta gran jugada de Edmundo Sosa desde terrero de foul pasada la almohadilla mira nada más el brazalete el primer intento Soso la segunda Sosa espectacular comentario caramba el que sigue espectacular le metiste los fierros más bien necesito algunos fierros el que no necesita el que no necesita es Santi Jiménez está absolutamente en fuego el bebote volvió a notar volvió a asistir sexto partido consecutivo marcando gol dos asistencias ya los 18 goles son en la tebla la asistencia fue lo mejor para mí como Guti Zidane Real Madrid fue lo mejor para mí pero ojo tiene desde la fecha de esta jugada golazo pero la asistencia fue mejor tiene desde la fecha 18 como titular 10 fechas después estamos hoy en día 28 7 goles 2 asistencias más un par de goles en la copa más otros goles en la Europa League la forma de su vida 18 goles en total más los 5 que anotó con Cruz Azul son 23 para el año cumple 22 años en 8 días está hecho una bestia y para otro fútbol ese es el punto porque viene el verano con selección mexicana que no sé si es tan determinante para una posible transferencia o el interés de un equipo como los goles que hace 4 asistencias por cierto no le quiten tiene razón en todas las competencias son 4 asistencias pero mucha gente hoy no es eso porque lo queremos y más lo vamos a etiquetar en la comunicación Alex Pareja a quien respetamos mucho y queremos mucho él es de la idea que Santi Jiménez se tiene que quedar otra temporada en el Feyenoord o Feyenoord como realmente se dice Feyenoord ¿qué dices tú a eso? ¿para qué? pues dicen que para seguirse adaptando a Europa para seguir acumulando estadísticas seguir acumulando números te voy a dar te puedo dar nombres de jugadores de esta zona que han reventado el fútbol holandés fútbol de Eredivisie y que han ido a otros lados y tal vez no le fue como lo esperado o sea porque anotas goles en Holanda no dice o significa vas a anotar otros goles en otros lados denle la oportunidad en un fútbol de máximo nivel sea Italia sea la Premier League sea la Liga la Bundesliga Francia donde sea pero que se pruebe los mejores del mundo ya a los 22 años de edad ya están en otras ligas déjeme darte otro ejemplo si tú estás en primer grado de la escuela ¿no? y sacas 8 de calificación es una buena calificación no vas a volver a hacer el primer grado para ver si sacas 9 o 10 mejor vas al segundo grado para probarte en un en un tema más difícil y ver si evolucionas yo por eso creo que ese es el tema con Santi Jiménez rápido desmentimos el rumor de Julio Lopetegui diciendo que por irse al mundial Raúl Jiménez no se recuperó y que por eso no jugó el fin de semana esa declaración fue de hace tiempo no jugó porque no anda y no fue la declaración y ni siquiera fue toda la declaración el programa se repite en YouTube nosotros rezamos mañana Fútbol América no venís bien por favor